hola qué tal saludo soy junior muñiz cómo están estas son tus noticias hoy a través de lo dijo junior lo dijo jr en todas las redes sociales síguenos suscríbete en nuestro canal de youtube dale like dale suscribir y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones en contenido gracias vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan en la noche de hoy luma vuelve a hacer el suma vuelve a hacerlo vuelve a decirle a la gente no gastes mucha luz no gastes mucha luz porque te puedes quedar sin ella luma lo vuelve a hacer hacía unos meses que no lo hacía algunas semanas que no lo hacía pero lo vuelve a hacer y le llama a la gente a que sean prudentes en el consumo eléctrico así lo dice luma en el guí el titular luma en el guí alerta sobre la posibilidad de que ocurran interrupciones en el servicio esta noche las interrupciones que ellos llaman no son otra cosa que los llamados apagones selectivos en nuestro país y ahora con esto de las redes sociales vemos todos los días todos los días en diferentes puntos de la isla gente diciendo se me fue la luz dónde estará la luz qué pasó con la luz es un problema serio que hay en puerto rico y luma dice a la gente los trata de calmar con la frase se prudente en el consumo se prudente en el consumo estamos teniendo temperaturas sobre 95 100 110 grados y luma te dice a ti se prudente en el consumo de que estamos hablando señores de luma y cómo vamos a ser prudentes en el consumo con este calor con estas temperaturas no se supone que ustedes nos brinden un servicio de calidad resiliente confiable que tengamos un servicio que que no falle en ningún momento por más que tengamos consumo ustedes son los que tienen que bregar con eso eso de no consuman tanto sean prudentes en el consumo señores eso no es manera de tratar y de resolver problemas no es manera señoras y señores se prudente en el consumo de que estamos hablando en este momento cuál es el idioma que habla luma en el día todo lo resuelve con sean prudentes en el consumo porque se les baila luz definitivamente señoras y señores estamos mal luma alertó y nuevamente a la ciudadanía la posibilidad de que ocurran interrupciones esta noche en el servicio debido a efectos de la ola de calor que han afectado puerto rico a lo largo de todo el año razón por la que está solicitando a que ejerzamos prudencia la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en la isla escribió en su cuenta x la red social antes conocida como twitter que vigila de cerca la situación mejor díganos que no están produciendo la energía necesaria o que se están cortando quedando cortos en generación díganos otra cosa díganos la verdad sean honestos con el pueblo señores de luma eso es lo que estamos pidiendo un buen servicio y honestidad a la hora de publicar y decir lo que está pasando estamos monitoreando de cerca dicen ellos la posibilidad de interrupciones de servicios temporales esta noche debido a la ola de calor que continúa rompiendo récord en puerto rico que está causando una demanda de generación históricamente alta esa es la excusa que ellos dan tienen que estar preparados para generar la energía que necesita el país hugo torrentini director de marcas digitales y medios de luma en el y dijo el periódico el nuevo día que se encuentran monitoreando de cerca la llamada o la demanda de combinación con el consumo actual señoras y señores demanda con el consumo actual estamos pelando las gráficas y aunque al momento no se han reportado relevos de carga es posible que debido a la gran cantidad de generación de energía puedan presentarse durante la noche explicó el ejecutivo definitivamente señoras y señores que vamos a hacer con esta gente que van a hacer ellos no estamos viendo no estamos viendo un trabajo de restauración de reconstrucción del sistema estamos viendo una una un amague siquiera de que se está haciendo algo en las plantas generatrices no estamos viendo nada estamos viendo simplemente excusas y excusas y excusas y excusas todas las semanas todas las noches definitivamente algo hay que hacer por otro lado señoras y señores fianza millonaria al tirador de origen libanés que mató a dos hermanos en el tribunal en las inmediaciones de la sala de investigaciones del tribunal de caguas en la tarde de ayer el libanés dijo sentirse arrepentido cuando le preguntó la prensa este hombre está enfrentando más estilo pueden ver allí lo ven ahí ese hombre está enfrentando dos millones de dólares en fianza por cargos de doble asesinato disparar en un sitio público etcétera 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 señoras y señores definitivamente el departamento de justicia radicó los cargos de asesinato en primer grado tentativa de asesinato y violaciones a los artículos 6.05 portación transportación y uso de armas de fuego sin licencia y bajo el 6.14 disparar y apuntar con armas de fuego la ley de armas y poner en riesgo la seguridad del orden público al disparar un arma de fuego contra el señor roy george caracocian de 33 años el hombre tiene 33 años se ve mucho mayor de 33 años asumía yo que tenía 65 años la jueza son ya nieves del tribunal de instancia de caguas determinó causa probable para arrestarlo en todos los delitos señalándole una fianza de dos millones de dólares la cual obviamente no pudo prestar por lo que será ingresado en prisión hasta la vista preliminar que quedó señalada para el 19 de septiembre señoras y señores así lo informó el inspector carlos alicea director de investigaciones criminales de caguas la señora esposa de él también fue encontrada en curso en arresto por otras otras violaciones a otros a otras leyes y unas órdenes de acecho y unas cosas que hay que ella estaba enfrentando los 8 los 8 proyectos de denuncias fueron radicados por fiscales llamir salamos amalot y darío vicepo muñoz las partes se habían presentado querellas mutuamente y el tribunal había expedido órdenes de protección eso fue lo que violó la señora la esposa de nombre luz esposa de el libanés tirador activo que mató a dos personas ayer en el tribunal ese que están viendo ahí en la foto este señor tiene dos millones de dólares en fianza por otro lado y dalia la tormenta tropical hoy tormenta tropical llegó a ser esta mañana bien temprano un huracán de categoría 3 esta madrugada llegó a 4 frente a la costa del noroeste del estado de florida y dalia se degradó hoy miércoles a tormenta tropical mientras avanza por el estado de georgia el último aviso del centro nacional de huracanes dice que el ojo de la tormenta se ubica el oeste de sabana georgia cerca de pembroke en el el meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 112 mil kilómetros por hora unas 70 millas sus vientos deben de al menos ser de 74 millas por hora para ser catalogados como huracán es hoy una tormenta tropical el huracán idalia azotó florida esta mañana temprano con fuertes vientos lluvias y marejadas que partieron árboles arrancaron techos de hoteles y convirtieron vehículos en embarcaciones para luego avanzar hacia georgia donde inundó carreteras y obligó a habitantes a huir a tierras altas mientras todavía conservaba fuerza de tormenta tropical señoras y señores hoy es a esta hora es una tormenta tropical sea se mueve sobre y cerca del estado de georgia en estos momentos la unión independiente auténtica rechaza acuerdo con la triple a y buscan eliminar el acuerdo de no protestar eso es lo que ha ocurrido en estos últimos momentos con el caso de los las conversaciones las negociaciones entre la unión independiente y la gerencia de la triple a ellos están buscando eliminar un acuerdo de protestar o de no protestar lo que le prohíbe protestar la unión independiente auténtica rechazó hoy miércoles subir el acuerdo o suscribir el acuerdo con la autoridad de acueductos a pesar de haber mostrado interés inicialmente según lo informó la presidenta ejecutiva de la triple a la ingeniero de oriel pagan nuestro objetivo principal dice la ejecutiva es siempre el bienestar de nuestros empleados así lo dijo en declaraciones escritas el pasado lunes como ustedes saben la unión independiente sorprendió solicitando un mediador del departamento del trabajo y recursos humanos en las conversaciones con la triple a detalló pagan se acordó que la unión independiente no realizaría manifestaciones o paros contra la triple a durante el proceso de mediación un compromiso que ambas partes aceptaron sin embargo tras resolver una controversia la unión independiente propuso esperar hasta el viernes para reunirse y demandar el lenguaje acordado incluyendo eliminar su compromiso de no protestar ni paralizar operaciones señoras y señores estados unidos nueva alerta por calor extremo en arizona nosotros aquí en puerto rico estamos teniendo un calor terrible hablábamos de luma que está poniendo como excusa el hecho de que está haciendo mucho calor hay mucha demanda de energía en arizona han muerto 180 personas aquí en puerto rico todavía se desconoce de algún caso de alguna persona que haya muerto por calor pero allá en tucson arizona el departamento del condado de maricopa informó hoy miércoles que hasta la fecha han fallecido 180 personas con más más altas temperaturas registradas en los últimos meses en arizona y otras trescientas treinta muertes están bajo investigación que posiblemente podría elevar a más de cuatrocientas o quinientas personas las que ya han muerto por calor en ese estado de los eeuu y una noticia más apacible la super luna azul la gente se creía que iban a ver la luna azul y se le llama así porque es la segunda luna en un mismo mes la segunda luna llena en un mismo mes hoy miércoles desde oscurecer se podrá apreciar una super luna evento que ocurre cuando la luna se encuentra en su en su perigeo o punto más cercano a la tierra en su órbita y coincide además con la fase de la luna llena se encuentra lo más cercano a la tierra y como es la segunda luna llena del mes de agosto esto hace que se vea mucho mayor mucho más grande no se verá de color azul como les dije pero la super luna de hoy miércoles se le llama azul por tratarse como le estoy diciendo de la luna llena segunda luna llena en un mismo mes ya que pudimos observar la luna llena también el primero de agosto el primero de agosto y hoy día 30 de agosto estamos viendo la segunda luna llena del mes de agosto y por eso se conoce como la luna azul no piensen que van a mirar por la ventana van a salir al balcón y van a ver la luna azul es que se le llama luna azul porque es la segunda luna llena del año o del mes de agosto así las cosas señoras y señores gracias por siempre estar con nosotros es un placer inmenso para este servidor junior muñiz desde yauco puerto rico en el suroeste para ustedes tienen un amigo acá donde quiera que estén síganos suscríbase y dele like a nuestro contenido gracias por estar con nosotros estas son tus noticias hoy